Si quieres ver Exatlón México en vivo, no olvides seguir los siguientes pasos. Primero, dale like al video. Segundo, suscríbete al canal. Y tercero y más importante, da click en el link que te dejaré en la caja de descripción. Y no olvides comentar qué te parece el programa. Revelan a la tercera eliminada del All-Star. No es análogo, todo indica que los rojos extenderán su dominio. No puede ser el Exatlón México All-Star se ha ido como agua entre las manos y el próximo domingo, 20 de febrero, llegará otra temida eliminación. A pesar de que muchos creían que Análago iba a ser la siguiente eliminada, y hay fuertes rumores que manejan otro nombre. Y aquí te contamos todos los detalles. El equipo azul se despidió en la semana 1 de Marisol Cortés. La campeona de la quinta temporada dejó las playas de República Dominicana por cuestiones extradeportivas. Para el siguiente domingo, Ernesto Cazares cayó en una batalla contra su compañera Doris del Moral y tuvo que decir adiós. Y de acuerdo con algunas cuentas de spoilers, el dominio de los rojos se extenderá, pues otra conteniente azul será eliminada. Análago vencerá en un duelo a tres puntos a Jimena Dugan y la mandará a casa. Diversas fuentes habían manejado que Lago sería la que abandonaría el reality show conducido por Antonio Rosique, pero Dugan caerá y finalmente el cansancio acumulado desde la quinta temporada le pasó factura. De esta forma, Análago silenciará a todos los que la criticaron, tanto del equipo azul como los fanáticos en redes sociales, y parece que poco a poco retoma su nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!